Dola, por favor recuérdame que debo llamar a mi mamá a las 6 y 3 pm el día de hoy. Configura un asistente virtual en tu aplicación de WhatsApp y pide que te recuerde lo que tú quieras con tan solo enviarle una nota de voz. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar obviamente en el teléfono. Allí vamos a buscar la aplicación que se llama Safari. Si no la encontramos, sencillo, deslizamos hacia abajo en la pantalla de inicio y allí en la barra de búsqueda escribimos Safari. Vemos que ya aparece el ícono en la parte superior. Presionamos allí y ahora vamos a abrir una nueva página web. Presionamos en el ícono más que está en la parte inferior y allí escribimos Google. Ahora que ya estamos en la página principal vamos a ir a este buscador. Allí vamos a escribir la palabra DOLA AI. Vemos que ya aparecen cientos de resultados. Nosotros vamos a seleccionar el primero. Ingresamos en esta página y vemos que nos abre efectivamente la página oficial de este asistente inteligente. Hacemos un pequeño scrolleo, conocemos la página, pero a nosotros nos interesa solamente un botón. Vamos a buscar el que dice Chatea con DOLA Ahora. Presionamos en este botón tal cual como lo hacemos en pantalla y ahora vemos que aparecen cuatro opciones diferentes. Aquí ustedes pueden escoger la aplicación de mensajes que utilicen con más frecuencia. En realidad no importa cuál escojan. Nosotros en este video vamos a escoger WhatsApp. Presionamos en esta opción y ahora nos va a preguntar que si deseamos abrir esta aplicación. Obviamente presionamos en abrir y ahora vemos que nos crea un nuevo chat con este asistente inteligente. Solo nos faltaría presionar en el botón enviar mensaje que vemos en la parte inferior de la pantalla. Listo, ahora esperamos unos segundos mientras nos envía un pequeño instructivo de lo que podemos hacer o pedirle a este chat. Sin embargo, nosotros vamos a ir al gran. Lo que haremos es enviar una nota de voz dentro de este chat y le diremos... Hola Dola, en este momento quiero agendarte una cita de trabajo que tengo el día de mañana a las 5 de la tarde. Por favor, ayúdame y recuérdame esta cita. Es súper importante. Listo, ahora enviamos esa nota de voz y después de unos segundos vemos que efectivamente nos crea una nueva cita para el día de mañana viernes a las 5 de la tarde con el asunto cita de trabajo. Y importante, nos avisa 30 minutos antes. Esto quiere decir que funciona perfecto y solo se lo pedimos por una nota de voz. Ahora, vamos a repetir el ejercicio una vez más, pero antes tengan presente a la hora en la que estamos haciendo este ejercicio. Actualmente son las 6.02 de la tarde. Ahora vamos a grabar una nueva nota de voz. Dola, por favor recuérdame que debo llamar a mi mamá a las 6 y 3 pm el día de hoy. Listo, enviamos esta nota y ya solo queda salir de la aplicación. Esperemos a que llegue la hora en la cual le dijimos que nos avisara. Esperamos algunos segundos y vemos que efectivamente nos llegó un mensaje a la aplicación WhatsApp con la tarea que nos indica que debemos llamar a nuestra mamá el día de hoy jueves a las 6.03 de la tarde. Si ingresamos al chat, vemos que nos especifica la tarea que nosotros acabamos de pedirle. De esta forma, acabamos de adquirir un asistente personal, pero virtual. Lo único que tendríamos que hacer es estar pendiente de la aplicación WhatsApp. Y seamos lógicos. En estos tiempos, ¿quién no está pendiente de esta aplicación? Eso es todo. Esperamos esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda física, Casa Phone, para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.